¿Qué tal? Mi nombre es Maxi y me gusta dibujar. Siempre me gustó. Desde que era chico, por ejemplo, siempre agarraba un papelito, un papel y me ponía a dibujar. O si no, la típica de los márgenes de la hoja del cuaderno. En clase, por ejemplo, estaban llenos de dibujos. Así que es algo que me gusta hacer. Como verán, dibujo lo que tengo ganas en el momento. Acá está Charly. Acá una chica con un sombrero. Pero siempre fue por hobby. No tengo ninguna temática, nada por el estilo. Y yo creo que me va a seguir gustando siempre. Es como una, no sé, como una forma de relajarme, disfrutar el tiempo. Mover un poco el lápiz. Bueno. Acá quería presentar algo de lo que hago. Simplemente para que se vea. Espero que les guste. Los dejo entonces. Nos vemos algún día. , , es así. Gracias por ver el video.